Bueno, ya estamos aquí de nuevo en Latidos, en el set de Latidos, en la sala de entrevistas, en la sala caliente, ya porque es que hoy se calienta la cosa porque es que empezamos, digamos, con las fiestas de la Yacta, con las fiestas de Cochabamba, y eso nos inunda a todos, o sea, nos inunda de abundancia, de alegría, y esa abundancia que viene desde allá, pues, tenemos un mensajero, un mensajero, pues no al lado, digamos, pero sí tenemos un mensajero con una memoria y con una mirada profunda e infinita. Tenemos aquí en el set de Latidos a un gran amigo, pero es a un gran cineasta, músico, poeta, blusista, bueno, de todo, ya de todo un poco actor, a Miguel Valverde, a Miki. Buenas noches, Miki. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy contento de estar aquí nuevamente en Latidos, y pues, traiéndoles un poquito de Cochabamba, que ahora estoy radicando ahí, por un tiempito, estoy parando unos proyectos que tenía hace bastante tiempo allá, entonces, como se dio la oportunidad de estar nuevamente, entonces voy a estar ahí un buen rato. Bueno, ¿y qué proyectos tenemos ahí en Cochabamba? Empecemos por ahí, Miki. Bueno, sí, estoy, estamos ya, bueno, primero, retomando un proyecto que tenía hace mucho tiempo, que justamente es de difusión, que es el Cinechicha, ¿no? Que pasa es que allá en Cochabamba, todos conocemos Cochabamba por la chicha, por el chicharrón, por la abundancia, etcétera, ¿no? Pero estos lugares, como son las chicherías antiguas, como que están quedando en el olvido, ¿no? Yo me refiero, digamos, a las señoras que hacen la chicha, ¿no? Que son unas artesanas del maíz, que ya algunas han fallecido, y han dejado una ausencia, digamos, bien fuerte, y también un legado, ¿no? Este que es el legado este de la chicha, del compartir, no solamente la chicha, sino de también compartir con la gente, ¿no? En la chichería tú te encuentras con el cojo, con el ciego, con la gente normal, con la gente normal, todos saben la chichería, y pues es lindo compartir con ellos. Y estamos hablando ahora de esa magia del tiempo, porque se comparte es el tiempo. Exactamente. O sea, y es el tiempo para hablar, para conversar, lo que estamos hablando de los apará. Exactamente, no, justamente, aparte de estas chicherías, digamos, ya están quedando pocas ya, ¿no? Sí. No hay ya muchas, especialmente las trascendentales, que han marcado la vida de Cochabamba, especialmente en la ciudad, por ejemplo, la chichería La Tagomaría, ¿no? Que está ubicada en el lugar que se llama El Pueblito, que es en una zona por la Muyurina, por Tupuraya, es un lugar antiguo donde se ha fundado Cochabamba, y ahí ha quedado todavía una chichería, ¿no? que era muy concurrida, y sigue siendo concurrida, ¿no? Por estudiantes de la universidad, por artistas, por intelectuales, gente que venía a, no solamente a compartir chichas, sino a armar también un momento artístico ahí, ¿no? De pronto. Sí, sí, sí. Es que es el lugar donde se teje el conocimiento, donde se teje la creación. O sea, yo recuerdo que... Que eran los lugares de encuentro para poder ensayar y para poder practicar y crear la obra. Entonces nos encontrábamos con los amigos, decíamos, o sea, yo no conocía Cochabamba en ese entonces, y me dice, vamos al mejor lugar donde podemos ensayar. Yo me imaginaba el teatro, hermano. Vamos. Cuando llegamos a la chichería, y claro, y no solamente éramos nosotros, sino que eran varios artistas, poetas, escritores, porque es el tiempo del diálogo, la chicha como una, como un, no como un embriagante solamente del cuerpo, sino que es el embriagante del tiempo. Claro, y también el que estimula, digamos, a tocar música, a vertir unos poemas, ¿no? Entonces la idea también de este proyecto es justamente abrir estos lugares o reabrirlos que ahora están quedando en casi el olvido, ¿no? Porque hay pocas ya chicherías trascendentales como la Tagomaría, Doña Melba, por ejemplo, es otra chichería donde se reúnen bastante gente de movimientos sociales, hacen conciertos de punk, de, ¿qué se llama? Hacen lecturas underground, ¿no? Es como que no son chicherías, digamos, no son restaurantes, digamos, ¿no? Sí. Donde venden comida, sino chicherías donde están abiertos, pues estos, a otro tipo de dinámicas culturales, digamos, ¿no? También se comparte mucho el conocimiento, hablar, etcétera, etcétera. Entonces yo comparto ahí en la chichería, justamente estamos viendo, compartimos películas por un momento, compartiendo chicha, obviamente, luego hay un conversatorio con los productores que hacen la peli y después ya se abre a un poquito más artístico, ¿no? Hay gente que toca su charango, gente que dice poemas, etcétera, ¿no? Y se convierte en una fiestita bonita y es lo rico, ¿no? Integrarnos y que esta esencia de las chicherías de antes en Cochabamba perduren, ¿no? Con justamente con ese tipo de... Tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con nuestro tiempo, con nuestra forma de ser, tiene que ver con ese, con esa otra forma de hacer de nuestro folclor un elemento para resistir en el diálogo. Exactamente, ¿no? Y para que estos lugares tampoco queden así en el olvido o estigmatizados como si fueran centros de farras, etcétera, ¿no? Entonces ese es un proyecto que tengo que me está viendo bien, esto yo lo he empezado hace años, ya en la chichería de Doña Teodosia, justamente, donde tuve el gusto de conocerte, a ti, a Álvaro Ruiz, sin nada Y bueno, la chichería de Teodosia justamente se caracterizaba por eso, ¿no? La concurrencia era de gente muy artista, gente intelectual, tenía también sus extremos, pero no eran así de muertes ni nada, ¿no? Sino que también eran como euforias que salían en ese momento, ¿no? El extremo era que podía eso terminar en una hora de arte, o en una película, un guión, cualquier cosa podría terminar, podía desembocar en algo peligrosísimo. Exactamente, ¿no? También se han hecho talleres ahí, talleres musicales, etcétera, entonces esa es la idea justamente, entonces yo ya venía con esto hace raro, hace años, y bueno ahora que estoy radicando allá, entonces estoy como que un poco abriendo este tipo de espacios con cortometrajes, que no duran mucho tiempo, ¿no? También es rico dilucidar los temas con la gente que viene, etcétera, ¿no? Qué bueno, y qué bueno, y bueno, y este fin de semana tenemos activos. Este fin de semana justamente es la tercera sesión del Cine y Chicha, lo hemos llamado Cine Chicha Rodante versión 2, y vamos a estrenar, justamente llega este día, es el 14 de septiembre, se recuerda a la fundación de Cochabamba, entonces vamos a estrenar una película que hice allá hace bastante tiempo, sobre la chicha justamente, una película que se llama Irán, poseemilla que tiene. Es una película que no la muestro mucho, ¿no? Porque tiene sus cosas personales, digo yo, no es una película comercial tampoco, entonces la gente mucho lo pide, se ha convertido en una película de culto, y la vamos a mostrar justamente este viernes en la chicharía, como debía ser, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué se llama? No, además que es fantástica esa película, Miguel, porque es un neosurrealismo andino así, además que tiene unos elementos fantásticos, las actuaciones, el lugar, ya la historia, cómo se desarrolla también, es una historia bellísima, a mí me gusta mucho, me gusta mucho, yo tuve la oportunidad de presenciar la premier. Ah, sí, creo que incluso en la primera llevamos a las chodaliscas, estas cholitas que bailan música árabe, presentamos con chicha, ¿no? La chichería de Chernobyl justamente nos auspició una gran cantidad de chicha, que no nos dejaron entrar al cine con la chicha, pero fue lindo también todo este, todo este momento, ¿no? La idea también antes de presentarlo en el cine era justamente presentarlo en chicherías, ¿no? Entonces se está cumpliendo un poco esta parte, y pues muy contento de poderlo reestrenar en Cochabamba, va a ser como la tercera vez que se muestra después de su estreno hace años atrás, y pues contentísimo, ¿no? Porque van a estar presentes también algunos actores de la película que ya tienen sus añitos, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a estar listos para compartir con la gente y va a ser un momento muy... Este viernes. Este viernes, justamente, este viernes 13, ¿qué fecha? Viernes 13 de agosto, de septiembre a las 8 de la noche, en la chichería de la Tagomaría, que queda justamente en el pueblito, que es este lugar en la zona de Tupuraya. Bueno, y vamos a hablar de otra cosa, y es algo que yo quiero que nos muestren, nos muestren el video así en pantalla completa, porque tiene que ver con un proceso que tú vienes realizando desde hace varios años, que es un proceso de formación cinematográfica. Ya, entonces, si nos colocan el video en pantalla completa, como para irlo comentando, nosotros lo vamos viendo acá. Cuéntanos de la Mirilla Cineforo y cuéntanos de estos talleres que se presentan. Bueno, la Mirilla Cineforo, justamente... Biónica. Biónica, sí. La Mirilla Cineforo, justamente, es este emprendimiento que tengo, ¿no? Que es como un cine que se mueve a todo lado, ¿no? Nosotros partimos de la idea de que la gente no va al cine, sino nosotros vamos al cine, ¿no? El cine va hacia la gente, digamos. Entonces, justamente por eso proyectamos, no solamente en chicherías, lo hemos hecho en cárceles, en calles, en escuelas, en universidades, ¿no? En lugares donde nosotros vemos que hay un interés de la gente por estas cosas, ¿no? Nos ha ido muy bien, entonces la Mirilla ha creado justamente el taller Biónica 1, que es un taller de iniciación cinematográfica, que lo hemos venido dando así autogestionadamente en La Paz, lo hemos dado en Oruro, en Cochabamba, en Santa Cruz. En Cochabamba hemos ganado justamente un premio municipal de cultura con este taller. Es un taller que es intensivo, que dura 15 días, pero en el proceso uno aprende justamente desde la etapa del guión hasta la realización de un cortometraje que dura unos 3, 4 minutos, ¿no? Entonces aprendes, digamos, un poco de guión, aprendes cámara, aprendes sonido, aprendes edición, producción, ¿no? Entonces produces con lo que tienes. Y además desde esa dinámica del cine subversivo, del cine guerrilla. Exactamente. Es como que a meterle ganas y a meterle creación y a meterle poética a la cosa porque es posible. Exactamente. Y viene como con ese espíritu que nació hace como 20 años, que era el Taller Ambulante de Formación Audiovisual, que más que una organización era un principio de creación. Claro, lo que fue como que la madre nodriza de todo esto que estamos haciendo porque a partir del Taller Ambulante de Formación Audiovisual que fundamos hace bastantes años atrás, con Álvaro Ruiz, justamente con Alejandro Álex Muñoz, el pana también, el pana de Venezuela, Daniel Vargas, tu persona también, bastante gente que integramos. Ya formaron también otras organizaciones, ¿no? De este tipo de instrucción que es, como dices, guerrilla, ¿no? Que es hacerlo con lo que tienes, pero no descuidando, digamos, un lenguaje cinematográfico, buscando también en los temas, en los temas, digamos, buscando temas sociales y que resalten los valores ancestrales también. Y es como que esa resistencia a la memoria, la resistencia a la memoria y hacer de que el audiovisual se convierta en una herramienta fundamental para ser detonante en el territorio, para decir, de aquí no nos vamos, de aquí no nos sacan, de aquí no nos mueven y esta tierra la sembramos y es nuestra. Exactamente. Y es la mirada como una herramienta fundamental de resistencia. Exactamente. Y aquí yo me quiero tirar a otro tema y ya podemos volver otra vez acá a estudio, porque me quiero ir a un tema que me parece fundamental también, Miki, porque es algo en lo cual tú has militado durante varios años de una manera muy honesta, de una manera muy profunda, muy directa, que es por la liberación de Palestina. Claro que sí, es una pasión también que tengo. Yo me conviví bastante hace muchos años cuando vi un documental, justamente cuando era estudiante en la Escuela Internacional de Cine y Televisión en Cuba, tuve una profesora de Turquía que nos mostró un documental que ella había hecho justamente sobre la primera intifada. La primera intifada es el levantamiento de los palestinos contra el Estado sionista de Israel, que como ustedes saben, desde 1948 ocupa sus tierras. Entonces no es una guerrita como dicen ellos desde el año pasado, desde octubre, sino es un genocidio que vienen pasando los palestinos desde 1948. Entonces en este documental yo veía y se me aclaraban varias cosas, porque uno piensa como la retórica que maneja Israel de que ellos son el pueblo elegido, de que tienen bastante trascendencia bíblica, etcétera, etcétera. Y a través de este documental mostraba que sí realmente era una ocupación la que estaban viviendo, una ocupación militar auspiciada y patrocinada por Estados Unidos, por la OTAN, que han terminado justamente en la malcreación del Estado de Israel. Y con esto, por ejemplo, la colonización y la limpieza étnica de los palestinos, que ahora, por ejemplo, están en un momento muy catastrófico, ¿no? Ya son más de 40 mil muertos, la mayoría son niños y mujeres. Sí. No se dice. Son decenas de miles de niños que diariamente están luchando por su vida, donde las chapas, las llaves de sus casas se convierten en lo único que pueden llegar a conservar de su territorio. Y es importante, digamos, como que todos esos esfuerzos, manifestaciones que hacemos desde el otro lado de la tierra, porque es que nuestra tierra es única, es la misma y las guerras, tenemos que ir en contra de las guerras, en contra de la ignominia de la guerra, ya de la desaparición, contra la injusticia, de una injusticia que ha sido movida, no necesariamente por un pueblo, sino por una ambición capitalista y una ambición económica. Claro, ¿no? El sionismo tiene más de 850 mil transnacionales en el mundo, está la Coca-Cola, etcétera, etcétera, que han confundido también a la gente, ¿no? Aparte también Israel maneja un lobby donde confunde y miente, ¿no? A las personas. Ellos son los dueños de los medios de comunicación también. Entonces, lo que nosotros hacemos como activismo, yo tengo un activismo más de 15 años que estoy haciendo esto autogestionadamente también. Nosotros colaboramos con la comunidad palestina de Bolivia. Ahora mismo hay un movimiento nacional de actividades en Cochabamba, por ejemplo, está la coordinadora del genocidio por Palestina que está haciendo actividades. Todos los viernes ellos tienen un plantón donde manifiestan su repudio y donde también se puede ver la solidaridad de la gente que empieza a conocer esto, ¿no? Que empieza a enterarse más como nosotros antes y, bueno, tienen también su propio posicionamiento crítico frente a estas circunstancias, ¿no? Y a mí pronto vamos a sacar nosotros un manifiesto justamente de cuatro departamentos con todo un pronunciamiento sobre todo este problema, ¿no? Que me parece que no debemos dejar atrás porque no podemos olvidar de que hay niños que están muriendo justamente en guerras que las inventan la gente que tiene fábricas de armas. Y que además también nosotros también vivimos nuestras propias guerras y si nosotros nos manifestamos contra una guerra, una guerra que está generando un genocidio, pues también es muy difícil que nos manifestemos contra esas guerras cotidianas que vivimos nosotros también acá, como lo que nos pasa acá con nuestro medio ambiente, con el humo, con las quemas, con todo esto que se nos ha venido encima y que tenemos que ser conscientes, tenemos que ser militantes, conscientes desde nuestros escenarios, desde escenarios que proponen diálogos y cambios y para eso es el arte, para eso es el cine. Son herramientas de resistencia y de reconfiguración del mundo. Miguel. Justamente, pues, no nos olvidemos también que la información es importante, porque también estamos en un mundo donde tenemos que también pelear contra la desinformación y hay pocos canales de información que realmente te dan la noticia verídica, para enterarse de todo esto. Me da una pena también lo que está pasando en el Amazonas, lamentablemente es el problema del agronegocio, ¿no es cierto? Estas tierras extensas que son dueñas tomadas a la fuerza por otra gente que hace este tipo de cosas y matando animales. Y detrás grandes empresas y grandes maquinarias. Claro, y transnacionales, ¿no? Con tentáculos de otros lados. Claro. Miguel, ha sido fantástica estar aquí en esta sala, estar aquí en Entrevisa Contigo en Latidos, hemos latido así con una coherencia muy fuerte y pues bueno, ya sabemos, Cine Chicha este viernes en Cochabamba, nos vamos para allá para Cochabamba, vamos a estar en el Cine Chicha en Cochabamba, vamos a mirar, digamos, esta fortaleza, este proyecto que tiene que ver con nuestra tradición, con nuestra memoria y nuestra memoria para poder reivindicar desde lo cotidiano nuestros territorios y desde la alegría, porque es que el arte es alegre. Porque la Chicha es una fiesta también, ¿no? Y es una fiesta y el arte y el cine y la vida es una fiesta, y es una fiesta consciente, es una fiesta donde nos reivindicamos y es una fiesta donde nos olvidamos y donde lo decimos todo sin miedo nomás. Sin miedo. Gracias, Miguel, por estar aquí. No, pues, un gustazo más bien, querido Carlos. Y bueno, con esta entrevista con Miki y con Miguel Valverde aquí en Latidos, pues, nos despedimos de esta emisión de Latidos y nos vemos mañana, 10 de septiembre.